Desde el taller de tango y desde la coordinación hemos organizado lo que es la segunda milonga del PEAM a partir de esta novedad o de esta nueva propuesta que tenemos a partir de este año que es el taller de tango a cargo del profesor Juan Tovares. Y bueno, la idea es, como todo lo que hacemos en el PEAM, que a la vez que pasemos un momento de diversión, de esparcimiento, de amistad, que no deje nunca el PEAM de tener ese sello educativo, formativo. Y bueno, por eso entre toda esta fiesta que ustedes están viendo va a haber una pequeña clase de tango para los que no saben, los que no sabemos, nos podamos integrar. Va a haber un espectáculo muy interesante, para nosotros es un orgullo contar con estos músicos y con esta cantante de tango que es Luciana Tomalino, Santiago Yannis y Robes Farías, que la van a acompañar en piano y guitarra. Luego también va a participar el taller de narración oral con Carlos López, que nos va a contar acerca del origen de la letra del tango Caminito. Lo vamos a hacer en distintos espacios de la casa. Tenemos la participación del taller de Katia Isaacson, con, bueno, ustedes han podido ver con arrabaleras acá que están recibiendo a los caballeros. Y bueno, como ven también la casa está tematizada por la artista plástica Fernanda Sereno, que es también docente del programa y, bueno, que ha hecho este trabajo de ambientación tan rico. Bueno, y después, por supuesto, como siempre, nosotros trabajamos con el Centro Cultural Mulato Mulé, que están a cargo de la cantina, que nos van a servir un rico vino y unas empanaditas y choripanes. Y bueno, y esto alimenta lo que es la gran familia del PEAM, del Programa Educativo de Adultos Mayores.